Vengo rapiendo de que el género era análogo Ahora tengo managers que brillan por mi catálogo Es que no tengo que pensarlo, simplemente yo ejecuto Porque es que mi inteligencia me incendio un diamante en bruto Rodando pa' San Diego, escuchando un tema del pecho Ahorita lo veo Ulova y él tal vez lo coge a pecho Al que me tenga además que coja un carro derecho Ya yo cambié mi sistema, por eso es que no me apego La carrera de un artista y un avión que sube y baja Mi gente no son casino porque aquí nadie baraja Andamos con las alhajas porque aquí sí se trabaja No tan buen problema y si te pasa se te da de baja Hasta la sombra, cuando llega la oscuridad, te deja solo Yo sigo siendo el papo, el que me quiso hundir Los recates eran más pequeños y el río no me tapa Yo no le hago caso al comentario del que ataca Mi bolsillo con la pata